muchas gracias por estar acá vamos a grabar mi cara para ponerla en este vídeo vamos a colocar a continuación para que vean mis expresiones cuando vamos a hacer un revisado de cómo era mi voz hace varios años atrás vamos a escuchar a continuación mis queridos seguidores estamos aquí con la cámara del celular vamos a escuchar qué pasaba hace serían nueve años atrás cómo era mi voz como cualquier cosa no cómo era mi voz escuchemos algo 2.190 días han transcurrido 2.190 días han transcurrido hasta el día terrible yo alguna vez hice una reflexión y yo dije si hubiera tenido noción cuando empecé la locución dije yo yo no no me hubiera dado contrato estas son las 30 canciones elegidas en este 2009 son 30 canciones que este 30 de diciembre más comunicaciones enseguida hola con quién estamos allá esa fue una producción que hicimos en la radio eco este sobre el día de la madre y habíamos hecho varios escenarios para hacer los promocionales escuchemos al final que está gritando o cantando en pocas palabras que le quiere decir a su mamá eco el sonido natural de lunes a viernes es fin de semana y la fiesta se enciende en familia yo soy robo dj y estaré al aire hasta que al productor le funcione la voz casi no podía hablar en ese tiempo y bueno luego de todos estos años de trabajo cuál es la reflexión final es en la constancia ha hecho lo que soy hoy no sigo todavía aprendiendo pero ya hemos avanzado un poquito más y como les digo al conocer toda esta información que hoy hago una retrospectiva un análisis de la de la información digo yo si hubiera tenido noción conciencia de cómo estaba hablando en ese tiempo yo me hubiera votado de la radio pero bueno porque es clásico el punto de que nadie te enseña a excepción si es que pagas ahí te enseñan pero si no no te enseñan entonces ahí viene un problema para nosotros porque nos podemos hablar nos ponemos a hablar como el clásico locutor que es engolado que es así ancho que es abierto y eso hace de que la naturalidad de nuestra voz pues se muera y hace que el problema de la garganta también te afecte porque uno a veces siempre pasa y pasa con la garganta hecho pedazos porque uno no sabe utilizar la voz y el aire que es importante por ejemplo entonces ya hoy en día hay un poquito de noción conocimientos pero hay colores que todavía se pueden alcanzar apenas tengo no sé cuántos añitos de todos para uno y uno para todos eco fm cuatro años junto a ti mira tú no se escucha tan mal a ver tercer aniversario segundo aniversario vamos a ver aquí tiene que estar terrible porque déjame ver hace dos años nos trazamos un objetivo el de formar parte activa de tu vida vida que no sea un mito para nosotros cuando uno empieza tú nos escuchas tú nos escuchas así está la voz tú nos escuchas tú nos escuchas desde principios de los ciclos la gente ha tratado de desde principios de los ciclos la gente ha tratado de mira tú mira cómo cambia en la práctica desde los principios de los ciclos la gente desde los principios de los ciclos la gente ha tratado y aún así ya me sale un poquito mejor entonces, recomendación final dentro de toda esta retrospectiva de la vida laboral de mi historia como locución es de tratar de manejar un tono para quienes recién empiezan de tratar de escucharse y tratar de ver cuál es el color de la voz original empiecen a partir de ahí si hablan un poco así pues lo que tienen que tratar es de mejorar un poco y dejar de hablar con la nariz y si hablan un poquito así que vendanme una librada señora, que dime un par de zapatos, todo el tiempo andas locutando entonces, eso también es malo trata de buscar un poquito el color de tu voz y a partir de ahí comenzamos ya a formarlo porque si hablas así y te comes la este, entonces lo que tenemos que simplemente es ir a poco cambiando esa voz nasal y convertirla en una voz un poquito más articulada y con aire nada más eso sería hecho, éxitos en la parte abajo, comentarios, sugerencias y mucho más